Ya hoy camino al bus, pero chicos, hoy sí que no me quería levantar, estaba en negación. Yo decía, no, Dios mío, hoy sí quiero dormir hasta mediodía. Pero tengo un trabajo en grupo, tengo una clase exigida y tengo que también un trabajo en grupo. Y tengo que hacer el reporte, como les conté ayer, de que hoy sí me tengo que poner juiciosa con el colegio. Entonces, yo no sé, yo me puse a rezar ahí en medio de mi pereza para que me diera ganas de levantarme. Y me levanté, me levanté. Me puse la misma ropa que ayer, pero me levanté. Y esto es lo que estoy haciendo durante clase, mientras Angelica está haciendo el trabajo. Porque, gente, yo no tengo ganas de nada hoy, de nada. Vean que debajo de este pantalón, porque este pantalón es de tela súper, súper desgadita, me he puesto una licra y se me salió. Se me puso más larga que el pantalón, parezco a la loca, pero no importa, me da igual que me vean a cómo me lo vean. Llegué justo a tiempo a la Starbucks, antes de que se me descargue el celular, porque lo tengo 1%, y vine a robarle energía a la Starbucks, porque no me estoy tomando nada. Y la Starbucks que queda en la estación. Vean la estación. Porque todavía tengo 10 minutos para que el bus llegue. Para que el bus llegue. Amigos, estoy preocupada por ese reporte del colegio que no lo he empezado. Pero bueno, igual hoy ha sido un día bueno, ahorita que estoy en la casa y les puedo hablar un poquito mejor, les voy a contar, les voy a contar lo que había descubierto. Casi me voy a dormir, chicos, sin contarles lo que les había prometido que iba a contar. Ay, espérense, me voy a echar el agua de rosas. Me voy a echar el agua de rosas por la segunda noche. Bueno, la verdad que todo lo que pasé haciendo desde que llegué a la casa es como ver mis fotos viejas de años anteriores. Como para ver, no de años anteriores, de meses anteriores, de este año de meses anteriores. Como para ver de lo que soy capaz, recordar la Daniela que soy y de que sí soy disciplinada y que cuando me propongo algo sí lo puedo lograr, lo he logrado. Y que estos días simplemente han sido malos días. Y no me puedo dejar definir por esos malos días. Entonces, por eso está bien recordar a veces la persona que eres. Porque yo a veces me pregunto, Dios mío, por qué a mí se me ha hecho, por ejemplo, tan difícil mantener mi peso este año. He estado siempre como que subiendo y bajando. Sí había periodos como que mantenía mi peso estable un par de meses, pero luego otra vez bajaba, subía. Y bueno, por ejemplo, ahorita he tratado de dejar los carbohidratos no por peso, sino por salud. Y se me ha hecho difícil y eso me decepciona de mí porque yo soy, yo sé que soy una persona disciplinada y una persona muy saludable que se preocupa mucho por su cuerpo, por su salud física en el futuro y todo eso. Entonces yo me pregunto, Dios mío, por qué a mí se me hizo, se me está haciendo tan difícil todo este proceso. Pero me di cuenta que sentirme culpable después de fallar no es nada bueno, ¿saben? No es una alternativa, no es, es estúpido, ¿sabes? Porque ya pasó, ya es tonto sentirte culpable, ya es tonto empezar a hablarte cosas negativas. Si ya pasó, ya lo hiciste, ya la cagaste, ya todo. Entonces hice hoy como un cambio de perspectiva. Una, pero completamente diferente que de verdad me cambió la vida y el corazón y me alivió el alma. Y es que a pesar de todo los subes y bajas de este año, nunca me di por vencida, ¿saben? O sea, me caía terriblemente y luego me volví a levantar. Nunca me di por vencida. A pesar de que, por ejemplo, ahorita he fallado en dejar los carbohidratos ya dos veces, ¿saben? No se me quita de la mente de que los voy a dejar algún día y voy a seguir luchando y luchando hasta lograrlo. Así sea que tenga 30 años cuando por fin lo logre y elimines completamente los carbohidratos de mi vida. Pero lo voy a lograr. Yo sé que lo voy a lograr. Igual que mi peso estable, lo voy a lograr. Yo sé que lo voy a lograr. Y me puse a analizar como todas las caídas, tanto, o sea, tanto que, mejor dicho, no sé si he sufrido, pero tanto que he recaído tantas veces. Y aún así, chicos, no me he dado por vencida. Yo sé que en algún momento voy a encontrar esa luz. La voy a encontrar. Y yo dije, así sea, me toque caerme otras 50 veces más, otros 50 años más, yo no me voy a dar por vencida. Y si Dios me mandó de que mi proceso sea así de difícil, es por algo. Y lo acepto. Y lo abrazo. Y voy a seguir levantándome. Eso es lo que he estado... De esa forma miré hoy mis caídas. O sea, dejé de verla ya como que me siento culpable, porque no soy disciplinada, porque estoy dejando todo. No. Sino que la estoy viendo con otros ojos. Con unos ojos de admiración hacia mí, de que lo sigo intentando y de que no tengo ni indicios de dejarlo. No. No, 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 no. Yo sé que algún día voy a encontrar esa luz de ser esa Daniela disciplinada en todos los ámbitos. No solamente en lo del peso o en lo de los carbohidratos y todo eso, sino también en las disciplinas básicas de todos los días. ¿Saben? Y yo sé que algún día lo voy a lograr, ser disciplinada completamente. Todo es un proceso y hay que apreciar el proceso también. Entonces, sí, me siento mucho más feliz. Creo que, no sé, fue Dios o algo. También me tengo que acercar más a Dios. Porque a pesar de que rezo todos los días, a veces rezo como por obligación y no lo hago en serio desde el fondo de mi corazón. Y ahorita creo que sí voy a empezar a rezar todas las noches y todas las mañanas desde el fondo de mi corazón y acercarme más a Dios porque siento que lo necesito. Los mejores momentos de mi vida siempre es cuando estoy apegada a Dios. Así que bueno, ya. Por esta chachalaca me va a quedar otra vez largo el vlog. Así que ya me voy a dormir. Chao, chicos. Chao, chicos.